Bueno, buenos días a todos. La verdad que estoy en reemplazo del Jefe de Gobierno que está recorriendo nuestro interior en Mendoza, hoy va a estar en Córdoba. Y para nosotros es un verdadero placer que la Confederación Rural de Argentina haya decidido tener como sede este Congreso este año la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que muchas gracias, señor Presidente, y en usted a toda la Comunidad de Confederaciones Rurales Argentinas por haber elegido la Ciudad de Buenos Aires, ciudad que los acoge, los recibe con los brazos abiertos, ciudad que los valora y valora el trabajo diario de cada uno de ustedes en cada una de las facetas, llámese de la producción, del campo, de la industria, de cada uno de los roles que ustedes llevan. roles que cuando escuchaba al Presidente dar su discurso de apertura o de bienvenida, me llevaba a la reflexión de los valores que estamos perdiendo como sociedad. El escuchar, el poder dialogar, el poder disentir, el poder pensar distinto al otro, el poder entender que otro puede no pensar igual que uno y el arte de los que nos toca conducir es intentar juntar esas diferencias de criterios para encontrar un punto de común acuerdo que nos haga salir adelante como país, como nación, como ciudad, como espacio, como lugar, como empresa. Y la verdad que él no es lo que nos está sucediendo. Me parece que la Argentina y los argentinos queremos volver a nuestros valores, a nuestros valores que nos hicieron grandes, a los valores que ustedes representan como hombres y mujeres del campo que son los que produjeron, construyeron nuestra patria, produciendo, sembrando, forjando con el hombro, con sus familias, con el arraigo que hablaba el Presidente. La verdad que yo siento que en la Argentina de hoy estamos lejos de eso. Y me parece que son los valores que tenemos que volver a reconstruir o a construir. Juntándonos, dialogando, buscando puntos de acuerdo que nos hagan a nuestra patria grande, a nuestra Argentina profunda, saliendo de este unitarismo, que qué paradoja, que la ciudad de Buenos Aires hable de federalismo y que haya un gobierno nacional que haga unitarismo. Nunca he visto en mi vida, en mi corta vida, tal vez por mi juventud, los niveles de unitarismo que estamos viendo en este momento. Pero creo que ha llegado el tiempo, las formas, el pensamiento de empezar a abrirnos y entender que la Argentina tiene que retomar su sendero, que tiene que retomar sus valores, que tiene que hacerse fuerte en los hombres de su interior, del campo, de aquellos que forjaron la patria grande. Esos son los valores que yo les puedo transmitir como Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires y como hombre que les toca recibir a nuestra ciudad. Ustedes y nosotros, todos los argentinos juntos, tenemos que pensar en qué valores queremos hacia adelante como país. En cómo volvemos a ser nuestra familia, la familia del campo, la familia de la ciudad, la familia de la producción, la familia de la industria, una familia grande, una familia integrada, una familia que a pesar de sus diferencias se puede encontrar y puede construir una nación mejor. Ese es el camino que tenemos trazado y esa es la responsabilidad que tenemos todos, los que nos toca conducir en los pequeños lugares que nos toque conducir. Quiero decirles que estamos muy orgullosos de recibirlos en nuestra ciudad. Siéntanla como propias, siéntanla con los brazos abiertos. Me dijo el Presidente que la van a recorrer algunos de ustedes mañana. Ojalá la puedan disfrutar, ojalá la puedan recorrer con alegría y ojalá entre todos podamos construir una ciudad mejor, un país mejor, una patria más grande. Eso es lo que deseamos para nuestros hijos, para nuestras generaciones que son las que vieron forjar una patria inmensa, una patria argentina que nos incluya a todos. Muchas gracias y bienvenidos a esta ciudad. Gracias.